Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? ¡Pastelero, pastelero! ¡Buenos días! ¡Muito fuchibó! ¡Muito fuchibó! ¡Muito todo empanado! Vamos a hacer unas empanadas deliciosas, riquísimas. Sí, empanadas, porque son tan ricas que yo les digo así... ¡Gustos! ¡Deliciosos! ¡Qué bonitinha! Acá la idea es que aprendas a hacer esta receta. La receta del hojaldre es un hojaldre rápido. Que es el hojaldre que se utiliza para, por ejemplo, las empanadas de vigilia. Pero no solamente te sirve para eso, sino que te sirve para lo que se te ocurra. Puede ser tartas, puede ser empanadas con otro relleno también. El relleno acá no importa porque lo podés variar como quieras. Tenés que prestar mucha atención a cómo hacer la masa. Este hojaldre rápido que también te sirve para preparaciones dulces porque es neutro. No es ni salado ni dulce. Entonces lo podés rellenar con lo que se te ocurra. Son pocos ingredientes. Harina, agua y en la heladera tengo manteca. Acompáñame. ¿Por qué lo tengo en la heladera? Porque necesito que la manteca esté helada. Bien, 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 bien fría. No puede estar a temperatura ambiente. Viste que generalmente utilizamos la manteca pomada, blandita. En este caso no. Tiene que estar bien fría. Antes de arrancar tengo cosas que contarte. Como por ejemplo, pastas La Superior. Sí, economía y calidad. La mejor opción a la hora del sabor, pastas congeladas La Superior. La única fábrica de pastas que comercializa los reveles como toda la vida. Frescos y congelados en cajitas de 200 unidades y con cuatro gustos a elección. Solicite distribuidor para su comercio en los 19 departamentos del país al 2313-5292. No se quede sin probar pasta La Superior. La mejor opción a la hora del sabor. ¿Y con qué acompañamos la pasta? ¿Con qué? Con un quesito. ¿Y cuál es el mejor queso? Queso rallado artesano. Sí, rico, sabroso y bien sazonado. Sin procesar. No contiene ni fécula ni almidón. Es queso, queso. Como más te guste. Puede ser fino o en hebras y del tamaño que quieras. Queso rallado artesano no contiene gluten exacto para celíacos. Busca queso rallado artesano en Shanty en la inglesa. Más que un mercado o disco de botón en los mejores comercios de plaza. El mejor queso rallado es uruguayo. Se llama Artesano. Recordá la web www.artesano.com.uy. Y ahora sí, vamos con la receta. Lo vamos a hacer a mano. No necesitaba batidora. Te dije que necesitabas harina adentro en un bowl. Hacelo primero en un bowl para no ensuciar demasiado la mesada porque si no se te va a complicar un poco. ¿Qué le vamos a agregar? Apenas un poquitito de sal, que esto va a ayudar a realzar el sabor. Y le vamos a incorporar la manteca. Que mirá, la tengo en la mano porque está helada. Bien, bien fría. Vas a trabajar con un cornet o antes, ¿sabés que se utilizaba? Cuchillos. Esto es un cornet. ¿Sirve para qué? Para romper la manteca y para no estar en contacto con ella. Eso evita... No, no puede ser procesadora porque la manteca no la podemos procesar en un 100%. Tiene que quedar la manteca bastante grande. Por eso les decía que puede ser o cornet o puede ser también un cuchillo. Así, mirá. Te voy a mostrar con un cuchillo. Así te es fácil. Tomás el cuchillo y ahí le das. Ahí. Ahí. ¿Sabés quién hacía así esta masa con el cuchillo? ¿Se acuerdan de la hermana Bernarda? ¿Sí? Que la hermana Bernarda hacía mucho esta receta y no utilizaba cornet porque ella cocinaba en su convento, en su iglesia, no sé dónde vivía y tenía una cocina antigua, hermosa y cocinada de una forma muy casera. Y ella hacía esta masa así, con cuchillo. Y creo que le decía masa de las 100 cuchilladas, algo así, algo con cuchillo le decía. Sí, te juro. ¿Se acuerdan? Ah, ya no está más con nosotros la hermana Bernarda. Mirá, entonces, lo que te decía es que la masa, la masa no, la manteca tiene que quedar grandota. Vengan, pasen. ¿Quieren entrar? Eliana Dida, Colo Giannarelli. Me parece un poco fuerte. La masa de las 100 cuchilladas. Bueno, aquí es cuchillo. Somos tus monaguillos. ¿Pero así de grande tiene que quedar? Así de grande tiene que quedar. Mirá si estaba fría la manteca, que no les miento que el bowl ya, viste que condensó. Por eso te digo, si no está fría, no te sale. Así de fácil. Ya está, no hay que cortar nada más. ¿Ya está? Sí, porque si no la vas a arruinar. Ah, entonces no son 100 cuchilladas. Bueno, pero no es lo mismo con esto. Son 20. No, pero que ya lo había hecho Don Cornet antes. Viste que yo agrando todo. Capaz que eran 10. Capaz que eran 10. Eso es el relleno que ahora te cuento cómo lo van a hacer. Mirá, por acá, dale. Entonces, ¿qué le vas a agregar? Ahora, agua. Que, por supuesto, también tiene que estar fría. Fría, bien, todo frío. Todo frío. ¿Fría o directamente así como natural? No, fría. ¿De ladera? De ladera también. Ah, bien. Elis, fría es fría. Bueno. Él solo fala portugués, por eso. No, no. Gelada. Mirá que yo me extrañé mucho, pero puedo desestrañarte. Desestrañame. Yo soy tu hermano. Yo tengo el Martín de tu hermano, nada más. A tu hermano lo amás y lo odiás, ¿o no? Sí, todo el tiempo. Por eso. Soy tu hermano. Es verdad, como la familia. ¿Viste que en la familia nos odiamos y nos odiamos todo el tiempo? Obvio. Peleamos, nos arreglamos. ¿A vos te quieren en tu familia? Sí, creo que sí, pero porque están lejos. Por eso me quieren. Mirá. Es la mejor manera de llevarte bien con la familia, ¿verdad? No decís, ¿cómo hago para sacar un hojaldre de esta portería? Ni siquiera se amó la masa. Ni siquiera se amó. No, no, no se amasa. No, ¿cómo no se amasa? No se amasa. No, no. Lo que tenés que hacer es lo siguiente. Vas a presionar ahí. ¿Estás seguro? Segurísimo. Como que me llamo Lucas. Ay, como que me llamo Lucas. ¿Me llamo Lucas? Sí, me llamo. ¿Sabés cómo es mi segundo nombre? ¿Cómo? Adivina. ¿Cara de qué tengo? Alejandro. No. ¿Vos? De Daniel. No. Carlos. Tampoco. Eugenio. No. Tampoco. Hay un montón de nombres. Empieza con D. ¿Daniel? No. Darío. Tampoco. Danilo. Ay, qué poco creativos que son. Diego. No, menos. Federico. Pasa la patata. Con D. Federico. Mirá. Damián, Daniel, Darío. Mientras van a pensar. Diógenes. Damián. ¿Ya dijimos Damián? No, no dijiste Damián. No, Carlita dijo. No, acá Damián. Damián. Lucas. Damián. Lucas Damián. Sí. Te voy a presentar así. ¿Te gusta que digan Damián o no te gusta? Sí, me da igual. Da igual. No me reconozco. Bueno, pará. No la sé por la... Acá no hay masa. Pará. Acá no hay masa. No, mirá. Está todo agarrado. El hojaldre hay que darle vueltas. ¿Para qué? ¿Qué son vueltas? Es dar vuelta justamente la masa. Como un paquetito. Como un paquetito para formar el clásico hojaldrado de masa manteca, masa manteca, masa manteca. Acá no tenemos masa manteca, sino que está unido. Y para generar el hojaldrado necesitamos que la manteca esté entera como lo dejé acá. Pero igualmente hay que darle las vueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Con el cornet pongo acá. Ahí. Pongo acá. Es muy fácil. Y ahora que hago giro en este sentido, palote, y comenzamos de nuevo a apretar. Vas a tener que hacer esto entre cinco y seis veces. Y en algún momento va a quedar una masa. En algún momento va a quedar. Y siempre vas a tener un poco de harina extra. ¿Estás nervioso? No, lo hago todo el tiempo esto. No te sale. Porque es una receta además que es muy rápida, muy fácil. A que no te sale. Y es complicado. A que no te sale. A que sí. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Me tengo re fe. Una de estas empanadas es para mí, porque yo estoy trabajando en el día. Ah, y ahí cambió. Ah, sí. Ahí cambió. Ahí cambió. Se nota que se unió un poquito más. Pero hay otra de estas empanadas que va a ir al control. ¿Por qué? Y ya les voy a decir más adelante. Ahora un ratito. Seguí cocinando. ¿Por qué va a ir al control? Yo ya te lo digo. Ya ahora te lo comento. ¿Y el control qué nos da? Porque siempre mandamos todo para el control. El control te pone al aire. O sea, nada más y eso. No. Hay una persona que es especialista en empanadas. ¿Quién? Empanamólogo. Mirá que yo también. Es una persona. Empanalólogo. No soy empanada. No, empanada. Bueno, está eso. Es uno que no sirve para nada. Mirá. Me encanta empanada. Bueno, sirve para mucho porque... Me encantan las empanadas. Para, voy a decir una cosa porque yo no estoy peleando. Se nota la diferencia de cómo cuando va haciendo el proceso se va formando la masa. Y recién fue hoy. Igual, para. No es una masa común y correcta de las que uno hace con agua, aceite y harina. No, cambia. No es tan manipulable. Cambia un poco. Hay que tener un poco de cuidado acá. Pero fíjate ya cómo se va a formarse. No, no, se va. Se nota la diferencia. Sí, sí, sí. Impresionante. Se nota. Y vos fíjate los extremos. Y además la textura que va quedando. Va modificándose. Sí, no se nota. Los extremos, que son los que quedan ahí, ves, como más irregular, son los que después vas a mandar para adentro. ¿Cómo? Así. Levanto y lo pongo acá. Levanto y lo pongo ahí. No te quiero meter presión, pero está Daniel, Daniel Acelis mirándote en este momento. Sí. ¿Te aviso o no? Porque... ¿Qué? Pestañela. Pestañela. ¡Ay, pestañela! Sí. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? No le pongo... ¡Para! ¡Ve, ahí está Dani! ¡Saludá, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Para! Tiene mucha manteca esta masa, no se lo podés dar a... ¿A las bebés? A las bebés no, todavía no. Todavía no. Qué bien que le sentó el embarazo. Ay, está divina, Dani. Está divina. Siempre fue divina. Siempre. Siempre. Vamos hablando ahora. Vamos hablando con Danía acá de la cocina. Las mujeres les cambia la cara una vez que son mamás. Totalmente. No, para, igual Daniela siempre fue hermosa. ¿Hermosa? No fue que lo cambió. Sí, pero tiene un brillo diferente. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Bienvenida a Canal 10, Dani. ¡Mira yo! Hola, Uruguay. Estoy contenta. ¿Te imaginabas salir de la casa de Gran Hermano, tener el montón de trabajo que tenés, además de tener dos bebas, que la verdad que es un laburo tremendo? ¿Trabajar en Uruguay? No me lo esperaba, no me lo imaginaba. Yo siento que desde que salí de la casa de Gran Hermano, la vida no me para de sorprender con el embarazo, que son dos, que son dos nenas, y seguir trabajando y ahora con ustedes de Uruguay. Es una locura. Creo que, no sé, me siento iluminada, no lo puedo creer. Estoy muy contenta con todo lo que me sucedió. Realmente la vida me cambió y me sigue cambiando, chicos. No para de sorprenderme. Pará, Dani, te voy a decir una cosa, que acá estamos haciendo una masa, un falso hojaldre de manteca. No, no, no es falso. Es un hojaldre. Bueno, es hojaldre. Se llama hojaldre rápido. Yo le decía a Lucas que no le iba a quedar y mirá cómo le quedó el paquetito ahí. Miráme la masita cómo está. Mirá. Hermosa. Así te tiene que quedar. ¿Qué dijo Dani? Perdón que te hablé encima. Que lo voy a hacer hoy a la tarde. Lo estaba viendo ahí y ya me tenté. Pará, Dani, vos en la casa, la cocina lejos, ¿no? ¿Pasabas por la cocina? No, cero. O no, sí. Y pasaba a lavar el platito, a secarlo, a guardarlo, ¿viste? A ver, a heladera. Ahí sí me pasaba. Pará, ¿y en casa quién cocina? ¿Y en casa hablando de cocina? ¿Y en casa quién cocina? Y en casa cocina Tiago, mi vieja que está viviendo conmigo, me la traje. Está la abuela de las bebas. Sí, sí. Y se van turrando entre ellos, ¿viste? Yo soy muy, muy de las bebas, mucha teta, muy, muy de este lado. Igual voy a decirte una cosa, que cuando, cuando entraron en la casa con Tiago, se vio un Tiago como, a mí me encanta verlo así, y como re cuidador, ¿no? Esto de que no la dejamos acá porque hay mucho aire y las corremos para acá. O sea, un Tiago, la verdad, la verdad, me encantó verlo de la manera que se vio cuando entraron en la casa ahí en el congelado. ¿Vos sabés qué? Yo a Tiago lo conozco ahora como padre y es otra persona. Dejó, es como que el Tiago de antes cambió totalmente. Ahora Tiago como padre, primero que me cerró la boca paterna, como los dioses. Mi familia me decían y pensé que iba a ser buena estricta la hincha pelota, pero no resultó ser él. Él es así, realmente con las bebas no se le escapa uno que gorra la cabecita, que la mantita, que cuidado, que esto es muy detallista que el mosquito y está perfecto. Y la verdad que me volví a enamorar de este Tiago padre que me encontré con él, es increíble. Eso es divino, Dani. ¿Cómo hacen para combinar las responsabilidades del trabajo con la paternidad, maternidad? La verdad que yo los veo y a una mujer o a un hombre, a una pareja, primerizos, les cuesta con uno. Imagínate lo que debe ser con dos. Nosotros tuvimos una charla cuando supimos que eran dos muy clara que era tenemos que ser equipo. Tenemos que ser equipo de nosotros porque si nosotros estamos bien, ellas van a estar bien. Y necesitamos sí o sí el uno para el otro. También, si uno se cae, el otro es el pilar. O sea, se tiene que levantar, ¿entendés? Y el otro contiene también. Entonces, si no somos equipo, no iba a funcionar. Y era la charla, ¿viste? La teoría, lo práctico, ¿viste? Había como un estrecho. Pero bueno, se dio y realmente somos el equipo más fuerte, más sumido de todos. La verdad que no me puedo quejar, nos vivimos bastante bien. Cuando Tiago va a trabajar, yo me digo con las dos bebas y mi vieja, cuando yo voy a trabajar y se queda con su suegra, o sea, mi mamá y las dos bebas. A veces mi vieja se va a la casa que está perfecto y quiere ir a jugar a la pelota metida yo con las nenas. O yo me voy a hacer las ciencias en las pestañas. Y se queda con las ciencias. Nos dividimos. Viste, vos te jugás a la pelota y yo voy a hacerme las ciencias en las pestañas. También tenemos nuestro momento. Entendemos que somos personas que tampoco podemos aislarnos del mundo o encerrarnos en un cuarto por más que tengamos hijos. Como que intentamos que no perder nada de lo que teníamos tampoco y que ellas se acostumbren a nuestra rutina. Son muy chiquititas, pero también tenemos el tiempo con estar con ellas. Generamos una rutina de ellas también. Tenemos actividades que las hacemos, estimulamos. No dejamos que duerman todo el tiempo. No tenemos pantallas para las bebas por ahora hasta el año, año y medio si os quiere. Como que estamos charlando tono a ver cómo lo vamos a fiar, qué vamos a hacer. Todo, todo siempre es muy hablado y siempre coincidimos, nos consultamos. Somos muy compañeros en ese sentido. La verdad que fluye de 10. Las bebas son súper buenas, forman todo el día. Tenemos que despertar para que coman. No nos podemos quejar con lo que está pasando. Encima son dos, chicos. O sea, yo estaba preparada para lo peor. Si acaso me viene la peor tormenta, me suenan las dos puntas, me voy a tener que agarrar las dos puntas de comer. Va a ser un caos. Y todavía no me pasó esto. Va, primero. La panza, el tamaño de la panza. Estamos mirando fotos y digo, no se puede creer esa panza con lo chiquitita que sos vos, Dani. Yo me imagino, Dani, con la panza colgando. No, 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 no. Ya no daba más. La carretilla de la panza. La familia, que primero que yo me reconozco mucho en la forma de que son ellos, porque no los conozco personalmente, pero cuando entró en la casa me llamó la atención eso de, bueno, cómo comparten todo, porque de verdad sigue llamando la atención. Por más que dicen, uh, es padre y madre, pero bueno, la madre siempre sigue tomando un rol principal. En mi casa no pasa eso en el sentido de que compartimos todo. Acá nadie ayuda a nadie, sino que los dos somos responsables y me pasa lo mismo a Alberti. Así que, cierto, mucha empatía con ustedes, pero perdón que yo te voy a hacer una pregunta porque... Ay. No, para qué estoy limpiando acá. No, pero... La estoy pensando desde hoy. Hay muchas cosas que yo me siento identificado con la pareja, con... Sí. Menos en una... El fuego en la pareja sigue de la misma manera que adentro de la casa. Perdón, perdón que yo pregunto. Perdón, no quiero ser desubicado. ¿A qué hora estamos? No, 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 no. Es muy temprano para hablar de esto. No, no, no estoy haciendo... A ver, a ver, saquemos tabúes, por favor. Estuvimos dentro de la casa y había un fuego... Uf, no, había como 45 grados. Bueno, bueno, terminamos también. Pará, ¿qué estoy limpiando acá? Voy a hacer lo más sutil posible. Siempre tuvimos muy buena piel, muy buena química con Tiago. Creo que lo vio el mundo entero. O sea, por eso. Pero pará, la pregunta ahora. Ahora, ahora. Sigue el... Estoy limpiando acá un poquito. ¡Tago la pregunta! Sigue el fuego así como... ¿El aire acondicionado en 35 grados o no? Mirá, él, si es por él, estaría a mucho más. La verdad que él todo el tiempo quiere, quiere, quiere. Yo no puedo. Basta, chicos. Saciable. Tiago, no existís, Tiago. Pará. Pará. Como que, no puedo, pobre. Sí, aparte de los famosos 40 días que uno tiene que esperar. Ese cuerpo, bueno, se acomode todo. Digamos, lo que es el obstetro al quimicólogo. Pero bueno, ahora es un momento que ya pasaron los 40 días que aún me dice, amor, van 55, va 53, va 51. Me tacha los días, ¿sí? Como los presiden. Sí, la hermana que por ahí sea de vacaciones de mi hijo. Pero bueno, ahora es diferente, necesitamos encontrar el momento, tenemos las bebas, tengo la cuna al lado de la cama. Claro. Es como que, ahora no, necesito como el momento del espacio para, bueno, reencontrarnos de vuelta y todo, de nuevo, se reencuentro. Perdón, pero, a ver, está bien. Perdón que no me mire, Selly. Estás más colorado de lo colorado que seas. Tienen un lugar que ustedes ya conocen. La ducha, creo que no entran las niñas, nada más. Chao, me voy, de avergüenza. Vení acá, con iguales. Bueno, está. Vamos a retomar todo. Ya hay tiempo, va a haber tiempo. Ya va a haber tiempo. Lo que no es, lo que sí, no hay tiempo para arrancar a trabajar. Vamos a ser compañeras, junto también con Lucas, acá, de la previa de Gran Hermano. Vas a estar con nosotros. Contanos, ¿qué vas a hacer desde allá? Vamos a estar muy contentos. Vamos a estar transmitiendo desde Argentina, desde la casa más famosa del mundo. O sea, desde Gran Hermano. Vamos a ir a la casa de Gran Hermano sin estudio Pampa donde está a la casa y vamos a transmitir todo desde el control. Voy a hacer todo lo posible para mostrarles cositas, para contarles todas las exclusivas de las galas, cómo se preparan los chicos, qué es lo que no se ve, lo vamos a ver juntos también. Voy a sacar todo, todo, todo para que ustedes puedan ver y compartir esto de las previas de las galas junto a ellos. Los más cerquitos chicos gustan a metros de la casa, adentro de la casa, al que da el lado del control. O sea, una locura que va a ser este... Ay, ojalá Dani que te dejen entrar a los pasillos porque es una parte que la gente no conoce tanto y el pasillo de la casa tiene una cosa tan... como que un misterio ahí atrás de ese pasillo. La verdad que cuando yo paso por el pasillo que fueron pocas veces que fui, se te pone la piel de gallina. Es increíble lo imponente que es. Es un lugar mágico que vos ves como la magia de la casa, ¿no? También es por eso que no hay videos, no hay muchos videos, tampoco mucha gente se mete ahí y como que guardan la magia para que no se pierda lo que es el reality. Pero es increíble. Quizás, ¿viste? Vamos a ir de a poquito, vamos a lograr, vamos a intentar lograr todo, meternos lo más posible adentro de la casa, estamos a meternos, vamos a empezar a ir hasta la puerta, vamos a ver con la puerta que entra acá de los chicos. Va a estar muy, muy bueno. Voy a darlo todo, chicos, todo por ustedes. Todo, bueno, Dani, primero mandarte un beso grande, nos vamos a ver todas las noches en la previa. A partir de hoy, hoy está con nosotros. Hoy, así que gracias, un saludo a toda la familia y bueno, un placer que te unas ahí a la familia de Canal 10. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Uruguay, nos vemos en Canal 10 y todos, todos esta noche y nada, vamos a acompañarnos los domingos, los lunes, los martes, los jueves. Y cuando puedas te esperamos a vos y a toda la familia, Aimea, Laia, Tiago, todos por acá. Y la quiero muchísimo. Vamos a viajar, vamos a viajar a Uruguay, sí, sí, como nos vamos a pasar también por ahí, por el tanto. Gracias, Dani. Un beso enorme, Dani, gracias. Saludos, chicos, nos vemos esta noche. Chao, gracias. Bueno, tan no te hagas el coso y ahora mostrame, rellename una empanada. Mirá, no te tengo fe, mirá cómo quedó la masa. ¿Me puedo llevar esta masa para mi casa? Esa hermosa, esa porquería que viste que no me tenía fe. Ah, no le digas porquería. Voy a hacer una cosa, voy a, hoy o mañana voy a probar la masa en casa. Esto necesita frío. Ah, sí o sí. ¿Saben quién es el especialista en empanadas? ¿Quién? Matías, el sonido. ¿Matías es el sonido? Bueno. El tema es que tenemos un problema, parece que hay un problema grande en el control porque parece que las empanadas que lleva siempre son como, tienen mucho olor, ¿no? Entonces va a calentar en el microondas y como que... Comino, mucho comino. Mata a todo el mundo ahí adentro. Entonces, él tiene que catar esta empanada, pero primero vamos a terminar la receta. Igual una empanada con curry. ¿Por qué no? Puede ser pollo al curry. Pero no, bueno. Debe traer empanada de atún, debe traerla, debe calentar el microondas, tal, todo. ¿Cuánto? Sí o sí en la heladera, por lo menos media hora para que se fríe muy bien. Esta está re fría, fíjate la diferencia, ¿ves? Esta está blanda, esta está fría. ¿Esta está blando? No, esta está blanda y esta está fría. Ah, hola, dice. Hola. Hello. Bueno, sí, está durita. Te trajo todos los chistes, más no se los trajo. No, 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 brasilero. ¿Se hace eso? Un poquito, que afloje, mirá ahora. Qué fácil. ¿Viste? Eso es bueno. Hay que, ¿por qué no te dedicas a cocinar? Estoy pensando en eso. Abrí un lugar como dar clases. Como dar clases, que se llame la obrería. Sí, ahí va. Algo de media luna. Algo de todo. Muy bien. Mirá, la estirás y se estira muy, muy fácil. No lo tenés que estirar demasiado fino. Y no hay que manipular mucho, ¿no? ¿Puede ser? Sí, estoy en eso, estoy escribiendo el tercero. ¡Vamos! Sí, estoy ahí terminándolo. Sacás la masa hermosa. Son muy gorditos. Tiene que estar gordita para que después se abra. Claro. Le vas a poner en el borde agua para que se pegue. Ahí se ve perfecto. Se queda bien crocante. ¿Qué cosa te iba a decir? El relleno. Rellename la empanada con amor. Es una cebolla rehogada. Rehogada. ¿Sí? Ahí, transparentada. Cubre. Una lata de choclo en grano. Cubre. Una lata de crema de choclo. 150 gramos más o menos de musarela rallada, todo junto. Y después le puse un poco de sal, pimienta, le puse un poco de nuez moscada también. Le vas a poner ahí el relleno. Lo cerrás y el tema es el siguiente. ¿Viste que la empanada de Vigilio queda así como con una boquita? Sí, así. Como con un besito. Sí. ¿Cómo lo haces a eso de esta forma? Mirá, te vas a poner un poquito de harina acá en el extremo de los dedos y vas presionando. Ahí. Ahí. Ay, me gusta porque no hay repulgue. Acá se me escapó un poco de relleno. Se lo sacás. Ahí. No hay repulgue. Me encanta. Simplemente presiona. Me aburre repulgue. Es una cosa que no puedo hacer y que no se abre. No se abre. Voy a decir algunas cosas para las que están en su casa que son tips. Que la masa es más gruesa que la característica que vos haces de una empanada. Es más gruesa. Por lo menos el triple. Exacto. Eso no es menor porque si no, no se va a abrir tanto como la boluca. Te voy a mostrar. Sí, ahí va. Vamos a estar así, ¿ves? Mirá, es gordita. Claro. Por lo menos. Es que en realidad la masa de empanada que conocemos tiene dos milímetros. Más de eso no tiene. Tres milímetros como mucho. Yo siempre estiro sobre un papel. Y esto debe tener medio centímetro. Sí. Un poco menos. Sí, tres, cuatro milímetros. Yo siempre estiro sobre un film para no ponerle mucha harina. Y con los recortes que haces, mirá, los unís y volvés a estirar y volvés a usarlo y volvés a hacer tapitas y volvés a hornear. ¿Cuántos? 200 grados te va a llevar aproximadamente unos 10, 12 minutos. Es rápido. Voy a hacer algo fuerte. Y te quedan estas empanadas deliciosas que ahora cuando la pruebes vas a ver que se hace. Sí. Se siente el fruto. Antes. Esta la sí se hace. El tema del que va para el control. ¿Cómo hacemos? De control. ¿Cómo hacemos con el control? ¿Cómo hacemos? Yo primero voy a... Yo quiero saber la opinión del catador de empanadas. Ah. Esta se la guardamos para él. Mira, ahí. Se la guardamos para él. Y ha cortado una. A ver si tenemos. Acá tengo cuchillo, si querés. Acá tengo uno. ¿Te animás? ¿Cómo no? ¿Qué le voy a cortar? O que baje el sonidista. Puedo cortar el... Que muerda en vivo. Ah, me voy, me voy. Que muerda la empanada en vivo. Bueno, a ver, probalo. ¿A dónde te vas? Me voy a ir a llevar la empanada. Al control, me encanta. Me encanta que vayas al control. La voy a llevar así. Pero puedo cortar una para ver. Mira qué linda que queda. ¿Sabés qué se le pone también a la de choclo a veces? Azúcar impalpable. No, mirá cómo se nota acá. Se le pone azúcar impalpable por arriba antes de ir al horno. Bueno, está. Después se la llevamos. No, se nota lo jaldré. Ahora se la llevo. ¿Cómo está? ¿Qué? Crunch. ¿Clop? Está rico. Bueno, está bien. Lo voy a probar. Le pueden poner también atún. El clásico es de atún o de choclo. Cualquiera de los dos. No te aguantaste, Eli. Se siente tal cual el ojaldre. Tal cual. Es ojaldre rápido. Se llama así, ojaldre rápido. Hay tres tipos de ojaldre. Uno de ellos es este. No es el falso ojaldre, sino ojaldre rápido. Vamos a la receta, Eli. Voy a compartir la receta porque está increíble. Me encanta. A ver. Empanadas de vigilia de queso y choclo. 500 gramos de harina. 4 ceros. 400 gramos de manteca fría. Una cucharadita de sal y 200 mililitros de agua. Esto es para el ojaldre rápido. Para el relleno, una cebolla. Una lata de choclo en granos. Una lata de crema de choclo. Y 150 gramos de queso muzarella rallado. Sal, pimienta y nuez moscada. Qué rico. No, impresionante. Qué rico que da esta masa. ¿Se puede usar para tarta? Para tarta. ¿Sabes qué podés hacer que se usa también? Esta masa se usa para hacer los bolobanes. ¿Ese es de los clásicos bolobanes? No. Que son como esas canastitas de ojaldre. Ah, sí. Que se rellena de salados de salado o de dulce. Se puede hacer, estirás, cortás dos. Tipo cuando haces un espejito. Sí. Exactamente igual. Me encanta. Eso lo mandás al horno y después crece y se infla. No, es espectacular la masa. Se siente bien el sabor. La manteca no falla, obviamente. Muy buen sabor y además ese ojaldre medio crocante ahí. No, y además que se desarma. ¿Viste? Esa cosa que se desarma que está buenísimo. Lucas, la verdad que la rompiste, ¿eh? ¿Viste qué rico? Parece que supiera los conciliados y todo. Vamos a ver qué hacemos el martes que viene. Dulce o salado. Haceme caso. Arma un lugar ahí donde dar clases y eso porque te puede ir bien. Por Ciudad Vieja y te puede ir muy bien. Arroba la obrería, síganme. Que ahí se van a enterar de todos los talleres que damos en la obrería y en Ciudad Vieja que están hermosos. Quiero, ya estuvimos hablando con el Colo, vamos a ir a hacer algún par de cursos. Dale, yo ahora les paso. El Colo quiere hacer el de, ¿cuál que eres vos? Yo quiero hacer todos. El de Medialuna me encantaría y el de Sushi. Pero Sushi... Sushi avanzado. Sí, porque yo ya hago en casa, aprendí de ver tutoriales. Entonces tenés que hacer Sushi dos. Claro, sí, quiero. Yo también aprendí de ver tutoriales. Sí, obvio. No me sale mucho, el armado a mí, ¿viste? Es como que, bueno, lo fino así no me sale tanto. Pero rico me queda. Acá se puede hacer Sushi, no es tan difícil. Y hay que traerlo. Para mí, voy a decir una cosa, hay mucho mito también, para ser básico, ¿no? No estoy diciendo para ser un gran, pero hay como mucho mito. Uh, qué difícil. No es tan difícil hacer el de Sushi, ¿no? No, hay que hacer bien el arroz. Y tiempo, ¿no? Fundamental, el arroz tiene que estar perfecto, al igual que la vinagreta que se le pone. Pero podemos arrancar y hacer el proceso del arroz y hacerlo como en varios para que vean cómo es, porque se puede. Hay que dejarlo fuerte, con corona, una cosa así, ¿no? Sí, tapado, destapado, después hay que hacer la mezcla del vinagre con el azúcar. Y se utiliza el sushi tibio, el arroz tibio, ¿sabían? No se usa el arroz tibio. Entonces, con el arroz tibio, se armando, roll y tenemos. Es pues, ya está rápido. No, además hay... Es express. Hay diferentes rellenos que se le puede hacer, no necesariamente tiene que ser un pescado crudo. Hoy por hoy... Ay, ve, yo hago, a mi esposa le hago queso, bueno, queso crema, no sé, una marca, no sé cómo se llama, rúcula y frutilla. Es típico que yo... Ay, no me gusta el de frutilla. Ah, me encanta. Frutilla bien dulce, le queda rico, sí. No me gusta la frutilla en las comidas. Y hay cosas baratas, por ejemplo, los palitos de cangrejo, el canicama, es bastante barato como para poder comprarlo. Pero con el salmón también, en el salmón no usan nada. Usan muy poquito el salmón, no es caro tampoco a... Pero hay gente que le impresiona el salmón crudo. También se puede cocinar el salmón y utilizarlo. Yo, ¿sabés lo que hago? O a tú, cualquier otro tipo de... Con los recortes de salmón que te van quedando, los cocino, apenitas un poco de aceite, lo empiezo a desmenuzar cocinándolo. Le pongo jengibre rallado, miel y queda riquísimo. ¡Ay, qué rico! Pero y no se rompe. Claro, te tiene que... Me vuelvo a la tienda. Te tiene que desmenuzar como el atún. Está ahora, porque es la hora de la hambre. Eso lo haces con los recortes. ¡Me encanta! Bueno. Sí, re, re. Más, más de verdad de comida, me hambre. No, la verdad que me siento mal. Nos vamos a la tanda, no porque nos tengamos ir, sino porque el control quiere comer empanadas. Nos vamos, porque nos queda mucho más en la mañana en casa.